Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jextp Hoy tenemos aquí al SCP-173 El día de hoy probaremos varias demostraciones de monstruos SCP Y ahora mismo tenemos a este monstruo que... A ver, ¿cómo funcionas tú, amigo? Lo estoy observando Uy, qué feo eres, qué feo eres Me voy, me voy a la... Yo sabía que tenía que alejarme más Chicos, está de cura ¡Ve! ¡Tan rápido! Me tiene fichado Me ha agarrado manía ese mon... Me voy, 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 me voy Vete, 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 ya está, ya está, ya está Ahora sí estoy libre Chicos, ese monstruo me tiene manía, ¿no? Como que me tiene fichado y tal Será mejor que me aleje lo más que pueda Porque puede ser que me persiga bastante fácil Ahí está, ¿a quién persigue? Está persiguiendo a una compañera ¿Quién está ahí? Pero estabas persiguiendo a alguien, supuestamente Dios, qué aterrador que es ese SCP No podemos dejar de verlo, al parecer Si es que parpadeamos o algo Este monstruo te ataca A ver, hay que volver a verlo Aunque no quiero, pero no importa Amigo, por favor Hay compañeras, pelotos Si no, síguelas a ellas Entra, Jax, entra, entra Jax, entra Abran, abran la puerta Abranme rápido Abran, abran, por favor Abran, abren la puerta Abran la puerta, abren la puerta Gracias, gracias, gracias Gracias por dejarme entrar Aunque parece que no me querían dejar entrar Ok, vean a ese monstruo Tiene su gorrita navideño que lo hace ver mono Pero no es mono ¿Qué es esto? Aquí está un poco de información de este monstruo SCP Ah, hemos cerrado la puerta de al fondo No quiero salir, no quiero salir Quiero quedarme aquí simplemente con las compañeras Muy tranquilo, pero tengo que salir, creo yo, ¿no? Eh, amigo, mira, tengo tu información aquí Y tengo también un poco de agüita para relajarme Ya, un poco de agüita para relajarme y ya está Amigo, ¿qué haces viéndolas a ella? Mírame a mí Ahora sí creo que me mire, pero me está ignorando ¿Por qué me ignoras, amigo? No me ignores, mírame a mí Siento que está esperando a que alguien salga Ha fichado a alguien este tipo Y está esperando a que salga simplemente ¿Quién será? ¿Será esa compañera Plotocino? Compañera Plotocino, ¿eres tú al que este SCP ha fichado? Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí Pero no te acerques a mí, por favor No te acerques a mí mucho Que si se mueve voy a estar a tu lado y no quiero eso Efectivamente, chicos, este SCP ya fichó a alguien Pero al parecer no quiere salir No quiere salir Creo que es ella ¡Eres tú! ¡Eres tú a la que ha fichado! Hola, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde está el amigo? Eh, ¿dónde está? No está por aquí Acabo de parpadear No sé por qué Todo el mundo está aquí Están seguros que deberíamos de estar todos juntos Bueno, no importa Ya estamos todos aquí ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ha entrado! ¡El monstruo ha entrado! No pensé que iba a entrar Ok, abran la puerta Abran, abren, abre, abre, ya está Abre, abre eso, abre eso Cuidado, amigo Plotocino Cuidado No, 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 no ¡Se está moviendo! ¡Ya acabó con ese pobre amigo Plotocino! Pero ahora Yo soy el siguiente ¡Yo soy el siguiente! Estaba muy cerca a él Chicos Quiero Quiero sobrevivir simplemente No quiero que ese monstruo me esté molestando de esa forma Amigo ¿Puedo entrar? A ver Deje Ay, no, no He vuelto a parpadear He vuelto a parpadear Voy a abrir la puerta Hola Hola Amigo Todo bien Amigo Todo bien Todo bien, ¿cierto? Agarra ¡No! ¡Qué pesado! Chicos Estamos aquí En la demostración Del SCP ¿Cangrejo? ¿Ecuid? ¿Ecuid? ¿Euclid? ¿Se llama esto? Ni siquiera pude Pronunciarlo bien Ok Tenemos aquí A un SCP Los monstruos No pueden pasar Esta barrera Ah, vean esto Aquí estoy seguro Al parecer Aunque me asustó ese movimiento Aquí arriba estoy seguro Chicos A ver Vamos a bajar Vamos a bajar Te dejo ahí Un regalito Monstruo SCP Que parece Es más Una Una caja gigante ¿Qué es esto? ¿Es un perro? Pero Pero no entendí El ataque del perro ¿Por qué había un perro ahí? Qué raro Aquí está Este es El SCP Euclid No me acuerdo tu nombre Amigo El SCP Cangrejo Te voy a llamar Hay mucha gente Aquí Vean esto ¿Pero qué están haciendo ustedes? ¿Puedo agarrar esto? Ah, con esto recargo munición ¿Qué hago aquí? No entiendo ¿Qué debo de hacer aquí? A ver amigo Atácame Atácame amigo Estoy encima tuyo No me ataca Vean esto No me ataca No, no Pero ya, ya me voy Me voy de aquí Déjame en paz Ok ¿Qué es esto? Eh amigo ¿Qué te pasó? Tiene como un bicho En la cabeza No, vean eso Tiene como un bicho Ahí está el bicho Amigo, amigo Toma esto Toma esto Un regalito Explota Explota por favor Chicos Tienes un bicho Tienes un bicho En la cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Tiene un... Vean esto Hay otro bicho No, no Vete, vete No Ya me atrapé ¿Qué es esa cosa? Es como si me estuviera Chupando el cerebro O algo así Ayúdenme por favor Derroten a este bicho Nadie me ayuda Todo el mundo Está con su vida Muy tranquilo ¿Qué me está pasando? Vean esto Como que me estoy infectando ¿Qué me está pasando? Vean mi cara Vean los dientes Que tengo Qué extraño Que me veo No, ¿qué me pasa? ¿Pero por qué ese amigo Puede caminar con el bicho En la cabeza? Y yo no puedo Amigo, ya déjame en paz Por favor Ya me infectaste Por completo Es que sí me ha infectado Por completo No me deja tranquilo Chicos Aquí estoy Aquí estoy Ya me paré Pero parece que estoy infectado Parezco un... Vean ¿Cómo camino? Parezco un zombie ¿Puedo atacarte, amigo? Quiero atacar a alguien Chicos Mi transformación Está completada Soy como un tipo zombie Este SCP Se ha comido mi cerebro Y me ha transformado Como que en zombie O algo así Muy interesante Este coso Vean esto A ver Pero mi gran pregunta es ¿Por qué Ella Camina Normal? ¿Y por qué Yo camino en cuatro patas? No entiendo ¿Por qué A mí me ha infectado Y camino en cuatro patas? ¿Me puedo salir de aquí? A ver Vamos a ver No, no puedo salir No puedo infectar a los demás Quiero infectar a alguien Chicos Me acabo de reiniciar Y vean cómo terminó este monstruo Creo que le hice daño Qué raro ¿Qué es ese monstruo? SCP Y hay forma de derrotarlo A ver Amigo Amigo Vete 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 No Amigo Te salvo Te salvo Amigo Te salvo No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese tipo me puso el bicho Chicos Ese tipo me puso el bicho Yo no quería tener el bicho Otra vez Me va a infectar de nuevo Pero en qué momento Cambia mi sonrisa Hay un momento En el que cambia mi sonrisa Ya estoy viendo La sonrisa Ahí Qué raro Qué es este coso Chicos Estamos en una estación de tren Y ustedes ya saben Qué significa esto Vamos a ver Al Trink Eater Querido por muchos Amados por todos Aquí está El Trink Eater Entra Jax Entra Estoy aquí con Billy Vean esto Aquí está El Trink Eater Verdadero Me está haciendo daño Porque estoy cerca A ese líquido De su boca Billy amigo Mira al Trink Eater Qué raro Que se ve Puedo entrar Más adentro Si puedo entrar Pero me hace mucho daño Billy aléjate De ese líquido Ya se murió Billy creo Creo que sí chicos Billy se fue Billy me dejó solo Ok Aún sigo Arriba de este Trink Eater Vean eso Ahí está Otra vez la estación de tren Vengan aquí por favor Nadie quiere subir Creo que chicos Tengo que aceptar Mi destino Y morir A manos De ese Trink Eater Está bien amigos Está bien Te haré caso Y aquí estoy En tu ácido Ya está Conmigo muerto Creo que el Trink Eater Se va a poder reiniciar Por fin Bueno Ahí está el Trink Eater Amado por mucho Querido por todos Chicos Estamos aquí En la demostración de un SCP Y aquí está el Trink Eater En la demostración de un SCP-939 Un SCP bastante peculiar en sí A ver ¿Podemos salir? Quiero salir Déjenme salir Por favor ¿Por qué no me dejan salir? Ahí está Por fin pude salir Este SCP chicos Es bastante peculiar Porque al parecer Inventa voces para atraparte O algo así Como que te persigue y tal Con sus voces raras Ya lo vamos a ver seguramente después A ver vamos a abrir esto Y ahí al fondo Ahí está el SCP 939 De hecho ya está hablando A ver habla por favor amigo Habla porque no hablas Habla amigo habla Habla por favor Ahí está chicos vean eso El SCP 939 Está como que quieto No se mueve para nada Pero este tipo es bastante peligroso Al parecer Es un personaje que inventa voces O algo así para persuadirte Para que agarre tu confianza Y cuando menos te lo espere Te ataca Al parecer es así chicos A ver vamos a regenerar esto Vamos a aprender esto Aunque escucho por ahí Cosas raras Que no le voy a dar importancia A ver Jax por favor Activa o regenera eso Ya está listo Perfecto Perfecto Se ha movido Ahí no Se escapó Uno se escapó Uno se escapó chicos Un SCP se ha escapado No 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 ¿Dónde está ese SCP ahora? Se escapó No Creo que se ha escapado chicos Y ahora me está hablando ese SCP Lo estoy escuchando No sé si ustedes lo escuchan Pero yo si lo escucho por ratos Ahí está Uy Por un momento me asusté Y pensé que iba a venir Porque Se desapareció No entiendo Cómo se desapareció Este SCP Ojo que es bastante rápido Y ataca muy rápido También este SCP Bueno Aquí tenemos al SCP 939 Aterrador Muy aterrador en sí Chicos Aquí tenemos A los SCP Monstruos Marinos Vamos a verlos A ver ¿Quién está aquí? Aquí está Este Bloop Este, este Bloop A ver Necesito armas Para atacarlo Quiero atacar a este Bloop O amigo Me comes A ver Come por favor amigo Cómeme Cómeme No me come Ahí está Me está comiendo poco a poco Amigo Amigo Cómeme por favor Estoy pidiendo que me comas A ver Y ahí está Me derrotó el SCP De el T-Bloop A ver Supuestamente Deberían de aparecer Más criaturas Aquí tenemos Al SCP 3000 No sé quién eres tú amigo Pero también eres un monstruo marino ¿Puedo agarrar armas? Ah Vean esto El T-Bloop Se está comiendo Ese barco Quiero algo Quiero algo Para atacar a T-Bloop Tengo algo A ver Vamos a atacar A este tipo Amigo Aléjate de aquí Por favor Ay no 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 Ok Ok Reapareció el barco Por suerte Pensé que me iba a comer Ese tipo Peligroso, que peligroso que se puso Esto, hola amiguito Toma esto, no le hago nada O sea, es obvio que no le voy a hacer Nada, es un SCP ¿Qué le voy a hacer yo a un SCP? Es imposible atacarlo Me voy de aquí amigo, déjame Salir por favor, no me deja salir Me está hundiendo Está hundiendo mi barco Gracias, gracias por dejarme Ir pero con el barco hundido SCP, chicos, me dejó A la deriva, vean esto Hundió por completo mi barco Es que es bastante lógico Son monstruos marinos gigantes Obviamente que pueden hundir Tu barco con bastante facilidad Vean eso, otro barco que va a Ser fácilmente hundido Realmente este monstruo Es bastante peligroso, por suerte Ya se fue, Tebloop amigo, ¿por qué tú no te vas? ¿Por qué el Tebloop no desaparece? Chicos, vamos a ver Al Mosasaurus ¿Dónde estás, Mosasaurus? Que no te veo ¿Dónde está? ¡Oh! Ahí está el Mosasaurus También ¿Vas a venir aquí compañero? ¿O tengo que ir yo a ti? Por si acaso Voy a llevarme el bote Hasta él Aunque se está moviendo El tipo se está moviendo Se acaba de sumergir al agua El Mosasaurus A ver, vamos a ver Si puedo guiar el bote No regeneren el bote Por favor Déjenme manejarlo Ahí está El bote se mueve Lento pero seguro ¿Dónde está el Mosasaurus? Quiero ver al Mosasaurus A ver, Jake Sal de aquí Compañero Estabas muy cómodo, ¿no? Chicos Quiero ver al Mosasaurus Al Tebloop No, realmente El Tebloop Ya no me importa Mosasaurus Ven aquí Por favor Hazme daño Mosasaurus No, no Tebloop Tú no Tú Mosasaurus Ok Gran daño Del Mosasaurus Y por último Chicos Pero No menos importante Tenemos aquí El SCP-096 Uno de los SCPs Más míticos De los monstruos SCP Creo que este sería Uno de mis favoritos Uno de mis favoritos Junto al Dream Eater Este monstruo Es legendario Y ahora Estamos haciendo Que nos siga Este SCP-096 El Calvito Amigo Déjame en paz Por favor, amigo Déjame en paz Ojalá y pueda escapar De este monstruo No sé si voy a ser capaz Chicos No voy a ser capaz Ya me atoré No tengo salida No tengo salida Para escapar De este tipo A menos Que me regrese Y haga la 13-14 Ok, rápido Jax Haz la 13-14 Muy bien Aún se está preparando Viene a por mí Viene a por mí No, amigo Ya me alcanzó Que velo Abre la puerta Cérrala Jax Jax Es imposible Escapar Del 096 Bueno, chicos Hemos visto A varios monstruos SCPs En Roblox Demostraciones De los monstruos SCP Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo En este video Sin nada más Que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima